El Campeonato Nacional de Motocross Son Oriente 2024 llega a su etapa final. Desde 12 y 13 de octubre, Tingo María será el epicentro de la adrenalina al extremo. Todas las categorías, desde la Minicross hasta la MX1, estarán en la línea de salida con la participación del gran Julio Falcón de Huaduco. Al sonar el simbato en el circuito de grandes desafíos, un cari de Tingo María, 12 y 13 de octubre, Campeonato Nacional de Motocross Son Oriente, final del torneo, con animación extrema de Javichel Internacional. Organiza PIN TRC, un evento avalado por Fede Pen, Federación Deportiva Peruana de Motociclismo, 12 y 13 de octubre, Tingo María, la ciudad de la bella durmiente te espera. Si no asistes, no existe.